bueno gente como podrán ver en el título mate a un integrante de heretics ese integrante de heretics es chihua bueno la verdad que no fue la mejor manera que lo mate la verdad me hubiera gustado tener un pvp bueno contra él no matarlo así retiéndolo así que perdón chihua somos mi ídolo a capo y nos vemos en la próxima gente chao acá les dejo con la partida gente en la cual mato a chihua la verdad no hice stream snipe porque creo que no estaba en stream y vi que saludo al conductor y bueno dije chihua y bueno gente nos vemos en la próxima chau chihua 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!